Buenos días a todos. Día 81. Ya hemos salido de la casa, de la JIT municipal. Y hoy vamos a Mons. Parece que nos adentramos en un camino de bosque, por fin. Dejamos la carretera, pero ya todo camino de bosque. Está guay. Es un camino chulo. Hace muy buen día hoy. Hace sol, pero corre aires, está fresquito. Creo que es el día hoy. Sol con airecito. Que no tanto sigue el sol. Hasta ahora no parece el camino Santiago. Ahora sí, el camino va siendo así, mejor. La verdad, caminar por ciudad es la mierda. La verdad, creo que iremos mejor. Me gustará más. Te lo hará más. Así que puedes Muentes. Bueno, ahora una paradita y vamos a desayunar hoy jamoncito y el sadam. A ver qué tal está. Tiene muy buena pinta. Y estás, pues, comiendo agua y comiendo. Luego nos ponemos en marcha otra vez. ¿Qué sabes? ¿Hay casa aquí en medio del camino? ¿Sin vallas? ¿Sin cosas? Bueno, hemos llegado a un pueblo. Paremos a comer. El último tramo ha sido duro. Pero nada, 100 metros de subida. Pero era para comprobar que podía ir con el carro en subida en la montaña. Que cuando no esté mi hermana voy a tener que hacerlo solo. Y bueno, será difícil, costará, pero lo haremos. Poco a poco. Si tengo que subir de 10 metros en 10 metros, da igual. No tengo prisa. Estamos en Belin-Bellet. Vamos a buscar un supermercado y a comer tranquilamente. A ver qué tal. Bueno, ya es por la tarde ya, a las 5 o 6. Ya vamos a ir a caminar otra vez. Caminos que sigue ahí, a la izquierda. Estamos listos ya. Y vamos a marcha. Mirad esta casa. Toda con enredaderas. Pero mirad este jardín. Parece un perro de verdad. El jardinero que se quita esta casa. ¿Cómo se le ocurre? Una serpiente, un delfín. Qué bueno. Cuidado. Mirad qué guay. Lo voy a hacer. Poco a poco. Aquí vamos. ζú. Es que una banda que suena. Es que primero va. Tieno con el puente. No toquéis el carro, eh! Celoso, tal vez está celoso. Venga, ya está en amarillo. y bollos. Esto es lo que merendamos hoy. Mirad, está embarrado porque estamos al lado del río. Porque hemos tenido un problema con el carro. Ahora os lo explicaré todo. Estábamos caminando tranquilamente y hemos oído un ruido muy raro. Estamos a un kilómetro del sitio donde íbamos a pasar la noche. He visto que la rueda empezaba a moverse y digo, mala señal. Quitamos todo del carro, lo volcamos y miramos a ver qué le pasa al carro. La rueda de tanto peso que lleva el carro se ha roto. Y me quedan dos días hasta que venga mi madre. Viene el sábado. Estamos a jueves. Entonces, lo que vamos a hacer, digo, vamos al yit donde íbamos a dormir y ahí nos relajamos tranquilamente y miramos qué hacemos. Pero resulta que mira, estamos, íbamos de camino como podíamos, aguantando uno de un lado y demás. Y hemos encontrado este sitio. Es precioso. Ahora os lo enseñaré. Es precioso. Un río que pasa por encima del puente. Y aquí nos quedaremos. Hasta que venga mi madre. Y cuando venga mi madre, miraré a ver todo lo que se lleva mi hermana. Claro, ya se tiene que llevar sus cosas y demás. Y todo lo que había traído. Y me quedaré con lo mínimo, lo que llevaba yo antes. Y veré si me te puede traer una rueda mi madre y le paramos el carro. O si sigo andando y se lleva el carro mi madre a casa, como recuerdo. Lo que mejor vaya. Ya veremos. Ahora me quedo dos días de aquí. De relax. Que es un sitio precioso. Así descansado. Fijaos. Nosotros veníamos de ahí arriba. En dirección Mons. Y hemos visto esto. Es una pasada. por aquí. Se está cifrando como un niño. Y ahí no llega. Y la corriente se lo lleva. Le cuesta. Le cuesta llegar hasta que llega. Y entonces se puede saltar como un loco. ¿Estás? ¿Vale? Vale. Molde. Aquí. Poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Vale. Vale. Vale, vale. No. Es una pasada. Ahora iremos para adentro, a ver qué hay. Me lo tomaré con filosofía. Lo quedaremos por aquí unos días. Y ahora el camino se ha quedado con el espacio. Madre mía. Madre mía. Tash está loco de contento. Cuando se moja con agua fría está hiperactivo. No. Lo siguiente. Tash. A ver si bien. Miren. Ahí viene. Ahí viene. A por la madida. A María se está poniendo el bañador. Se va a ir a bañar. Bueno. Esto no se cansa, ¿eh? Tiene energías para todo el mundo. Madre mía. Bueno, el agua está fría. Yo no creo que me bañe. Ya veremos. ¿Qué tal? Mirad atrás. Fijaos dentro. Sí. Venga. Ah. ¿Qué tal? Ahí va. Ahí ya no llega. Uy, se le lleva la corriente. Qué tío, ¿eh? ¿La encontró? Madre mía. Íbamos a quedarnos aquí dos días. Pero que tal ya tenemos suerte. Había una pareja aquí y le he preguntado a ver si tenían alguna llave. Han ido a buscar una llave para desenroscar la rueda del carro. ¿Vale? Ya está desenroscada. Solo tiene una rueda. Y coge el chico, el hombre, y dice, espérate aquí. Y se ha ido a buscar una rueda. A ver si tengo dicho, pero es que no tengo mucho dinero. Y dice, no, no, tranquilo. Yo te la hago. Gratis. Y me había ido a buscar a ver si tenía una igual, de mi mismo tamaño. Y yo, no, no puede ser tan bueno. Qué suerte estoy teniendo. Ojalá. Karma. Ayúdame. Ojalá venga con una rueda ahí. Estos son... En realidad, os voy a enseñar lo que ha pasado. Es que lleva tanto peso. A ver si, ahora cuando se vea mi hermana, yo aligeraré el carro un montón. Porque de aquí, ¿vale? Mío está. La mochila. La mochila de Taz. Y esto, la mitad, porque aquí hay muchas cosas de María. Lo demás es comida y... y bebida. Claro, aquí tengo que llevar el doble. Para mí y para mi hermana. Mirad. ¿Ves? Aquí es normalmente donde van las bicis y demás. Pues aquí, este detrás de aquí se ha roto. Esto lleva la rueda. Y se ha roto. Y esto lleva todo. No, a este lado se ha roto. Esto lleva así. Esto lleva así. Y se ha roto esta pieza. Imaginaos el peso que debería llevar. Es una pena. Es una pena. Pero bueno, ¿qué le hago? A disfrutar. No vale la pena rayarse. Cuando te pasan cosas malas y te rayas, es peor porque todo el rayador se vuelve oscuro y malo. Y a ver si... Si estás... O vives... No, feliz. Claro que no, porque te ha pasado una cosa mala. Pero no te preocupas. Y dices, bueno, vamos a esperar. Y mi madre... Y pensamos. Claro, a mi madre le iba a decir que trajeron una rueda y veríamos si me llevo el carro o no. Si yo puedo con el peso y demás. Pero... Mira, estando feliz. Hemos podido solucionar eso. Mira, Madrid está ahí, súper feliz. Esa sí que está feliz. Hala, se ha metido en tele casi. Non, no. Si, no, no, no. Normalmente... Espera. 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 Espera, espera. Espera, espera. Espera. Espera, espera. no 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 ok vas-y je te laisse serrer vas-y tiens hop on va aller là ça aussi moi ça va je vais te laisser des clés tu n'en as pas de clés ? des clés comme ça tu n'en as pas ? non je vais t'en laisser deux deux ok comme ça tu pourras serrer oh ok merci beaucoup va pas t'esquinter je vais faire avec deux c'est une 14 ça ? oui 14 et 14 tiens oh voilà ça va ça va ok très bien merci beaucoup bonne route ok ciao ciao au revoir au revoir merci beaucoup au revoir c'est un peu 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 oh voy a apretarlo bien le he montado a mi hermana un clumpio a ver si lo usa ahora ahora veremos va a mirar que este todo correcto debajo del agua y se va a tirar va va si vale vale bueno estamos aquí hay una hiena que flipas aunque no se vea en la cámara es increíble esta hiena hiena mola mucho y bueno nos vamos a ir a dormir hemos acampado aquí y mañana continuaremos el camino al final podemos continuar el camino si la karma nos ha sonreído hoy que guay y bueno pues poco más por hoy ha sido un día raro bonito guay un malo la verdad que sí y poco más muchas gracias a todos por estar ahí por apoyarme por seguir mi viaje que está siendo increíble y nos vemos mañana en un nuevo día hasta entonces nos vemos en el camino